Bueno, pues lo primero agradecer al Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante y a Nación Andaluza, bueno, y también particularmente a Carlos, que es el que nos mete en estos jaleos. Para nosotros estar en Granada y además para charlar y reflexionar sobre infantes, sobre Andalucía, sobre la lucha y sobre el socialismo, pues la verdad es que nos llena de satisfacción. El objetivo que nos marcamos con esta exposición no es dar una conferencia académica ni esparcir conocimientos, porque tampoco es que seamos, como nos ha presentado antes Carlos, pues estamos muy relacionados con la lucha obrera, la lucha de los trabajadores y trabajadoras en Andalucía. Y bueno, nuestro objetivo sería trasladar e intentar que… no me sale la palabra, de que os apetezca, cuando salgáis de esta charla, indagar, buscar en los luchadores que nos han precedido, en Blas Infante, Mar, Len, pues las respuestas que creamos que necesitamos para el avance, el desarrollo y el triunfo de la revolución en Andalucía. Buscándole en los autores originales. Tenemos la suerte de que Blas Infante tenemos su obra muy a mano y está bien leer lo que escriben otros, está bien también que leáis nuestro prólogo, pero lo interesante es ir directamente vosotros, vosotras, directamente a los autores a los que lucharon, a los que buscaron esas respuestas por si alguna de ellas nos valen. Entonces, ese sería el objetivo, más que soltar aquí un rollo académico. Entrando en materia, vamos a empezar por el término que quizá pueda resultar más desconocido. No porque no se nombre, empezaríamos a hablar un poco de socialismo, pero realmente no existe una definición categórica de socialismo. Cada autor lo define de una manera. Por ejemplo, Carlos Unmar usa al principio de sus trabajos, habla de socialismo cuando se refiere al comunismo y viceversa. Engels ya va orientando un poco la cuestión cuando habla del paso del socialismo utópico al socialismo científico. Lenin tiene su propia definición del socialismo. Realmente se puede hablar del socialismo a partir de Lenin. Y entonces, claro, no hay una definición clara de lo que es el socialismo. Y sería interesante, ya que en la charla, el título que nos habéis propuesto es la lucha de infantes por una Andalucía socialista. Sería interesante de que unificáramos al máximo que entendemos todos los que estamos aquí por socialismo para poder transitar bien con la exposición. Entonces, bueno, yo me atrevo a preguntaros y ustedes atreverse a responder porque, como he dicho antes, no hay una definición clara de lo que es socialismo. Y me gustaría que vosotros, vosotras, algunos de vosotros, vosotras nos dijerais qué es lo que pensáis, o a qué nos referimos cuando hablamos o decimos socialismo, lucha por el socialismo. Por ejemplo, ¿algún voluntario o voluntaria? No os preocupéis porque hay 250.000 definiciones. O sea que... Bueno, ya. Pues, de grosso modo, es una situación intermedia necesaria para conseguir llegar hasta el comunismo, marcar sobre todo por el control estatal de los medios de producción, por la cooperativa y la organización del trabajo, etcétera, ¿no? Que no se supone que era como un momento intermedio no definitivo de nuestra lucha, que debía de ser siempre, debo de estar siempre orientada hacia la consecución de una sociedad comunista. Bueno, si nadie más va a decir nada, nos quedamos con la definición de Olaya. Lenin plantea prácticamente eso, que es una fase de transición del capitalismo al comunismo mediante la implantación de la dictadura del proletariado. Si nos atenemos también un poco a Infante, más o menos, aunque con otras palabras, pues podríamos decir que la lucha por el socialismo para Infante sería la lucha por la gestación de la sociedad comunista. Durante esa etapa transitoria, lo que se pretendería por parte de Infante sería preñar de comunismo la política, la economía, la cultura, la religión, el ocio, las relaciones sociales, las relaciones de producción en Andalucía. ¿Por qué digo preñar? Porque para Infante la sociedad comunista no llega cuando le toca si no hay un acto creador, un acto de generar esa sociedad comunista. Y frente a la dictadura del proletariado que propone Lenin como forma de gobierno en este periodo transitorio, Infante propone la dictadura pedagógica, que ya poco a poco entraremos un poco en su contenido muy sintéticamente. Evidentemente, porque si no, no nos podríamos llevar aquí tres o cuatro días. Podríamos decir, por lo tanto, que socialismo es un periodo histórico de transición, no ya del sistema capitalista al comunista, sino de cualquier sistema de dominación o cualquier modo de producción de dominación a modo de producción comunista. Y decimos esto porque incluso Carlos Marx, cuando se carteaba con los populistas rusos y algún que otro tal Kowalewski, que le ofrecía unas notas para que examinaras, más criticaba a estos compañeros de que no podían trasladar lo que él exponía en el capital a la Rusia de aquel momento, o como hacía Kowalewski a Asia o a América Latina, pues porque sus análisis solamente eran válidos para Europa, entendiendo Europa, lo que se entendía por entonces Europa, de los Pirineos para arriba y a la izquierda del mapa. Por eso decimos que lo que le decía Marx a estos populistas es que ellos allí, en Rusia, tenían que buscar sus propios sujetos revolucionarios y tenían que buscar su propio camino para llegar al comunismo. Por lo tanto, con el apoyo de Carlos Marx en este sentido, podríamos decir que el paso de cualquier modo de producción que se base en la dominación de una élite sobre el resto, sobre la mayoría de la población, es esa transición hacia el comunismo, es lo que podríamos llamar socialismo. Infante escribe esta obra en el XXI, como antes se ha referido Carlos, en 1921. Estamos a cuatro años escasos de la Revolución Bolchevique y el subtítulo de la obra es muy sugerente. Es un subtítulo que las ediciones que se han hecho, tanto de la Fundación Blas Infante como de la Junta de Andalucía, han omitido. Y lo voy a leer entero, aunque sea largo, estado actual del alma de la sociedad comunista. Hay un análisis que hace Blas Infante sobre el estado del alma de la sociedad comunista. Es decir, si la Revolución Bolchevique a cuatro años ha sido capaz de generar o de alimentar ese alma de la sociedad comunista que se pretende buscar desde el socialismo. Y algunas sugerencias sobre el carácter, composición, actuación del poder que venga a regir su proceso creador. En ese análisis y en esa crítica que hace Infante a la Revolución Bolchevique en 1921, hay tres aspectos, sintetizándola mucho, tres aspectos que queremos destacar. La primera crítica que le hace a la Revolución Bolchevique en ese momento es una crítica de economicismo, de basarlo todo en una cuestión económica. Y es una crítica que todos los que hemos pretendido ser masistas, masistas-lenistas en algún momento de nuestra vida debemos de asumir. Porque todo el masismo-lenismo, en definitiva, ha pensado siempre que la sociedad tiene como diferentes niveles, donde la economía sería la infraestructura sobre la cual se levanta la supraestructura, la política, lo jurídico, la ideología. Es decir, que la economía determina, en la última instancia, que determina las demás instancias, la política, la cultura, la ideología, etc. Pero claro, esto Carlos Marx nunca lo planteó así. Carlos Marx tiene un prólogo, no me acuerdo ahora mismo de qué obra, pero tiene un parrafito que se puede entender algo. Interpretando ese párrafo se puede llegar a esta conclusión. Pero realmente donde Marx habla de estas instancias que componen la sociedad serían los grundices, que son los trabajos previos de preparación de lo que después sería el capital. Y los grundices jamás plantean que haya una instancia que determina a las demás. Es lo que plantea de que todas las instancias determinan a las demás y además son determinadas por las demás. O sea, todas las determinaciones son determinantes y determinadas por las demás. Sí que es verdad que a una economía le corresponde una política y una cultura y una forma de pensar, pero también es verdad que una política favorece un tipo de economía y un tipo de pensamiento y un tipo de ideología. O sea, que todas las determinaciones están entremezcadas. En último, si hubiera una que determinara a todas, en todo caso sería la vida. Y eso lo remarca Engels cuando dice que según la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata la última instancia donde se asienta toda la sociedad. Y esto es un dato muy curioso, porque Infante comienza el ideal andaluz, que podríamos decir que es el pistolestazo de salida del andalucismo revolucionario, el ideal andaluz comienza con el ideal de vida. Algo que para Marx también es importante, en los manuscritos del 44 creo que es, la palabra vida y la palabra espíritu aparece en cada dos frases, en una de ellas aparece la palabra vida o la palabra espíritu. Claro, si la economía es la base de todo, pues nosotros llegamos a entender que controlando la economía, planificando la economía, pues ya la historia nos proveería de una situación política más correcta. O sea, si acabamos con la explotación, con la propiedad privada, etcétera, pues eso generaría una política democrática, de progreso, de libertad y una ideología coherente con la misma, entendiendo de que de la economía, pues controlándola, pues se le extendía. Claro, Blas Infante critica eso, dice, estáis dejando a la providencia de la historia el que surja el comunismo. Bueno, yo creo que incluso Carlos Mar y el propio Engel también harían esa crítica a tal como se estaba desarrollando la revolución bolchevique desde este punto economicista. Hemos visto que controlando la economía no se controla ni la política ni la ideología. Después de la Unión Soviética, pues ha aparecido un país capitalista como el resto del mundo y punto. No se ha generado una sociedad nueva, sino que se ha generado una sociedad caduca y antigua como el resto de países capitalistas. Por lo tanto, Infante va a tener mucho cuidado en siempre definir bien qué es para él este periodo de transición hacia el comunismo y va a definir muy bien qué es el comunismo, entendiendo de que si no tenemos claro por lo que estamos luchando va a ser muy difícil plantear ningún tipo de organización y de lucha para conseguirlo. Y otra crítica que nos parece que es fundamental, que le hace a la revolución bolchevique y que nosotros compartimos. Le he, por ejemplo, planteado que durante el socialismo o en las fases previas al comunismo lo importante no era la libertad, sino que habría que esperar momentos más propicios para crear una sociedad más libre. Hay Bras Infante hace una crítica brutal. No lo comparte para nada. Para Infante, la libertad y la igualdad, porque es muy importante, o sea, la manía de Infante, de dejarlo todo claro y bien claro, no dice libertad y punto. Porque la libertad puede tener muchos apellidos. Libertad de comercio, libertad de explotar, libertad de… Él habla siempre de libertad y e igualdad. No puede haber uno sin la otra. Y él entiende la igualdad como el derecho natural de todos y todas al libre acceso a todos los bienes necesarios para cubrir todas las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos. Para él, eso es la igualdad. No que la ley ponga de que todos somos iguales ante la ley. No, no, no. La igualdad es que todos, para Infante, y nosotros compartimos, es el derecho natural de toda persona a obtener los bienes necesarios, tanto materiales como espirituales, para poder desarrollar su vida. Volvemos al principio. La vida es lo que nos mueve a todos. Es la base de nuestra existencia, es la base de la sociedad. Sin vida no habría cultura, no habría historia, no habría literatura, no habría arte. Y por lo tanto, y desde esa igualdad, es cuando uno puede ser libre. Él lo plantea en el Ideal Andaluz. El jornalero, él identificaba al jornalero andaluz con el pueblo andaluz. Él tenía grabada en su conciencia desde su infancia la imagen sombría del jornalero paseando su hambre por las plazas del pueblo. Y cuando viene a Granada a examinarse de la carrera de derechos y vive y respira el ambiente de Granada, inmediatamente identifica ese pueblo andaluz, conquistado, humillado, desahuciado, que representa para infantes las clases jornaderas andaluzas. Y lo que plantea es que mientras que el pueblo andaluz tenga que levantarse todos los días preocupándose por la subsistencia diaria, pues evidentemente no puede estar predispuesto, no se le puede pedir que encabece ninguna causa de libertad. Entonces, igualdad para poder ser libre. Para infantes, el socialismo empieza con la libertad y la igualdad. O sea, la libertad y la igualdad para infantes es el inicio, es el camino y es la meta. Pues esta frase la he copiado un fraile, pero me gustó mucho eso, refería a la plenitud, el inicio, el camino y la meta. Yo creo que la libertad y la igualdad, en cuanto a la lucha por el socialismo, en cuanto a la lucha por poder preñar a Andalucía de comunismo en todas sus esferas, se debe de empezar por la libertad y por la igualdad, es el camino y es la meta. La crítica que le hace Infanta a Lenin es que si el socialismo no es escuela de libertad, ¿cómo vamos a generar una sociedad libre? Sería imposible. Nosotros asumimos esa crítica, que también nos tenemos que tomar como autocrítica. Entonces, bueno, y ya concluyendo, para darle paso a mi compañero que se va a adentrar en lo que plantea Infanta sobre la dictadura pedagógica, pues, claro, hay otra diferencia importante. cuando la acción que pueda tener una dictadura de represión, cuando la plantea una clase sobre el resto, pues, Infanta, para él hay problema, lo que habría que revolucionar, lo que estaría por encima de todo, antes que la economía, antes que la política, es la conciencia, es la conciencia, alma, espíritu, nos estamos refiriendo a lo mismo siempre. Y, claro, frente a la dictadura contra los opositores, lo que plantea Blas Infante es una dictadura contra la bestia que todos llevamos dentro. No sé si me explico. La lucha no es tanto por arrebatarle a nuestros enemigos, a los que nos desposeen, lo que nos han quitado, sino la lucha principal y fundamental es por toda esa educación reaccionaria que hemos mamado en una sociedad de dominación, en una sociedad como la actual, machista, colonial, imperialista, etcétera, pues, todo eso lo tenemos metido en nuestro ser desde pequeños, en la educación que hemos recibido. Entonces, tenemos que ser firmes contra esa bestia que todos llevamos dentro. Y a partir de ahí podremos generar una sociedad de libertad. Podremos hacer que este periodo de transición, al que llamamos socialismo, sea una escuela de libertad, porque si no hay escuela de libertad, el comunismo jamás llegaría. ¿A ver qué, David? El libro de la dictadura pedagógica, y vamos a comentarle, claro, y Blas Infante entra más en, bueno, y a lo largo de la humanidad, en definir el comunismo, ¿no? Va por ahí, pero cómo realizar ese ideal, que le llama el alma de la sociedad comunista, y las consecuencias también de que, de que como que cada uno puede tener según su necesidad. Entonces, reflexiona más sobre eso. Entonces, ahora, yo, después que haya contado, si quiere, entramos un poco más relacionando lo que diga, yo ahora que dice Infante sobre el comunismo, con la definición que planteaba, y le damos una vuelta más. Yo creo, el planteamiento, por sintetizarlo mucho, mucho, y me voy a decirlo sencillo, es, digamos, hay una parte, la gente que somos revolucionarios, que no estamos satisfechos con esta sociedad injusta, queremos ir de un punto A a un punto B. A es un sistema histórico de dominación y de apropiación de los excedentes que produce toda la sociedad y toda la comunidad, bueno, que produce la clase obrera y toda la comunidad y la apropiación de esos excedentes en una sociedad de dominación por una élite, por una minoría, que ha sido a lo largo de la historia desde que ha habido excedentes y se han formado clases sociales, hasta ahora, hasta este sistema histórico que es el capitalismo, que es el más refinado de apropiación de esos excedentes, tan refinado es que no nos damos cuenta y nos creemos que no hay una élite que se apropia, bueno, una parte de la sociedad, se piensa que no hay una élite que se apropia de esos excedentes, mientras que en otros sistemas históricos sí era más evidente, ¿no? En el feudalismo, por ejemplo, pues los campesinos tenían que dar al señor feudal su parte de la cosecha y iban los carros y eso se veía, ¿no? En los sistemas tributarios, pues los pueblos dominados tenían que dar parte de la cosecha para darle la riqueza al pueblo dominante y se veía físicamente como una parte de los excedentes solo apropiaban una élite, ¿no? Inicialmente una élite sacerdotal, militar, etc. Entonces, ¿a dónde queremos ir? Pues a la negación de eso, ¿no? O sea, a un sistema histórico y una sociedad en la que los excedentes de la producción sean gestionados no por una minoría y por una élite que se las apropie, sino por el conjunto democráticamente y de libertad por el conjunto de la sociedad, aplicándolos a las necesidades para que todos tengan sus necesidades cubiertas, para que tengamos igualdad y decidir sobre esos excedentes con libertad. Más o menos ese proceso, ese camino es el que queremos recorrer, por lo menos la gente que consideramos este sistema injusto, este sistema que ya dijo más a 650 años que tiende a destruir sus dos fuentes de creación de la riqueza, que son la naturaleza y a la clase obrera. Y ya estamos viendo que estamos en una crisis terminal al borde de la destrucción o en la perspectiva en unas decenas de años de la destrucción de la naturaleza o del grave daño, etc. Entonces, ese es como el problema que nos planteamos, el problema que nos planteamos o el problema que se han planteado a lo largo de la historia toda la gente que no ha estado de acuerdo con este sistema y los pensadores que ha habido y grandes pensadores han sido Black Max y Black Infante. Por ejemplo, nosotros tenemos que reivindicar a ese Black Infante revolucionario, por eso venimos aquí, por eso hemos leído la historia de la palabra y por eso hemos hecho el prólogo del Black Infante revolucionario, que se ha planteado ese problema y se ha planteado cómo hacer ese paso. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿O cómo empezar? En ese de A a B. Pues estaba diciendo Miguel y cojo por ahí el que Black Infante criticaba que es lo que estaba, pero lo criticaba en el momento en que se hizo la revolución rusa y estuvo con una gran capacidad de análisis, de intuición, anticipándose a 70 años a lo que pasó, criticando la desviación economicista y diciendo que esto que ha explicado Miguel, que no se trataba de un desarrollo de la economía, de la fuerza para cambiarlo todo, sino que frente a ese desarrollo de la economía, frente a esa desviación economicista de fiar la transformación de la sociedad para ir desde una sociedad de dominación o una sociedad de liberación, fiarlo a la economía y a la dictadura del proletariado. Black Infante habla de la dictadura pedagógica y entonces habla de las conciencias y el alma de los seres humanos y de la creación del alma de la sociedad comunista, que ese es el objetivo para hacer esa transición. Entonces, por ahí es donde hay que empezar. Y eso le criticaba a Black Infante en la revolución rusa. Entonces, si nos vamos a los orígenes, ¿por dónde empezar? Black Infante también habla de los profetas. Los profetas, en el sentido de que han sido a lo largo de la historia las gentes que han sido como una avanzadilla de los seres humanos más evolucionados en el sentido de seres humanos y de humanidad, en las que han pretendido, con las leyes o con la educación o con la religión, un avance humano y espiritual. Desde la antigüedad, por ejemplo, estaba el código de Hammurabi, por ejemplo, en Mesopotamia, de las primeras sociedades de clase o en Egipto. También otros códigos que había, el código de los muertos, que venían a decir que a toda la sociedad decía para que salves tu alma, para que llegues a la eternidad, para que entres en la vida eterna. Antes de eso, antes de llegar al cielo, te preguntan ¿y tú qué has hecho en la vida para salvar tu alma? Y entonces había que lo que evaluaban era ¿has ayudado al huérfano, a la viuda, al peregrino, al extranjero, al pobre? Entonces los profetas eran esos los que trataban de hacer una evolución de la humanidad y partir de esa posición ética, ¿no? De que en la humanidad tenemos que acabar con eso. Infante hablaba de visto al jornalero andaluz pasear su hambre por la plaza del pueblo y no sé qué. Entonces se fija en las víctimas de los parias, ¿no? A lo largo de la humanidad, la internacional, los parias, la infante hablaba del jornalero andaluz que era Eduardo Galeano hablaba de los nadie, los dueños de nada. Entonces, todos los que han adoptado esa posición de ver ese sufrimiento de las víctimas del sistema y han querido superar ese sistema histórico para que no produzca a las víctimas. Eso es por donde empezar. Ese punto de vista de esa posición es fundamental y la tiene Infante y la recoge en toda su obra. Pero esa posición no la han tenido solamente los profetas antiguos, sino que también toda la gente que se ha levantado contra los sistemas de dominación y de opresión a lo largo de la historia han sido desde esa posición y han sido esos profetas. Desde, yo no sé, en la Edad Media estaban los cátaros que decían todo es de todos o otras líneas, incluso la propia otras líneas de pensamiento o por pasar o las propias levantamientos jornaleros andaluces en Andalucía del comunismo libertario contra o por ejemplo la revolución de Asturias, todos los que se han levantado se han levantado en nombre de las víctimas y de los que están explotados y los que están oprimidos a lo largo de la historia. Hoy en día también tenemos la ventaja de que toda esa gente hemos pasado la humanidad, hemos pasado que la mayoría de la humanidad ya vive en ciudades, estamos mucho más conectados y ahora tenemos las nuevas tecnologías. Toda esa gente que son los profetas pueden, entre comillas, llamémosle así, que tienen ese punto de vista, pueden conectarse por la lucha por un cambio de sistema histórico. Entonces tenemos una ventaja añadida en esta humanidad y esa gente tiene una característica que Blas Infant destaca aquí en la dictadura pedagógica que es el altruismo y también el altruismo como analiza Infant el altruismo y como cambiar el sistema histórico y llegar al comunismo tiene que ver con la revolución de las conciencias, del alma, del espíritu y que eso es hacer una evolución en el altruismo de las personas. Desde un altruismo que Blas Infant llama el altruismo sentimental o incluso de autoexhibición o que incluso pueden tener los animales hasta un altruismo consciente que sería el de los seres humanos más evolucionados. ¿A qué se refiere eso? Altruismo en el sentido de ser generoso, de dar a los demás, de dar a la comunidad. Entonces, hay un altruismo sentimental que es infante, bueno, lo puede tener por empatía alguien que sufre o que tú has sufrido lo que esa persona ha sufrido, pues por empatía te sale a ayudar. Ese sería un altruismo sentimental. Luego hay un altruismo de autoexhibición que dice Infante que sería que, bueno, pues te sale ayudar, te sale trabajar por la comunidad, por el colectivo, por la humanidad, pero, bueno, te sale ese altruismo de hacer por los demás, pero quieres un reconocimiento de los demás. Por eso es autoexhibición, como que te reconozcan cuánto has hecho tú, qué estupendo eres y tal. Y luego el altruismo consciente es como un altruismo que es el más evolucionado según Infante para los seres humanos que es que te identifica individualmente en intereses y objetivos individuales con intereses y objetivos colectivos, que eres capaz de hacer algo por el bien de la humanidad, por el bien del ser humano, por el bien de la comunidad. Eso sería el más avanzado porque lo consideras justo. Entonces, esa cualidad es la que tienen, digamos, la que hace falta en esencia que mucha gente tenga para tener que es la esencia como del alma de la sociedad comunista que mucha gente tenga. Que a lo largo de la historia hay gente que la tiene, pero esa gente están sueltos por ahí. Ahora estamos en una época de la historia que esa gente que a lo largo de la historia ha estado sueltos por ahí y que como muchos se han juntado unos cuantos y han provocado una rebelión pero han sido aplastados, pues ahora tenemos más capacidad de conexión entre todos. Claro, es suficiente eso para alcanzar la sociedad comunista. Entonces, Infante también habla de que para conseguir un objetivo y eso es lo que critica también a parte del economicismo a la Rusia revolucionaria de los bolcheviques y a la interacción internacional es que no estaba bien definido qué era el comunismo y qué eran los comunistas, sino que era una cosa pues un poco difusa, etérea, poco definida, que se dejaba, como decía Miga, la providencia de la historia a lo que vaya pasando, al desarrollo de la economía, pero claro, entonces, si no está definido una cosa, ¿qué somos? Si no tenemos definido qué somos, no tenemos una identidad y eso es fundamental. Si no tenemos definido qué es el comunismo, qué es un objetivo que queremos conseguir, si no lo tenemos definido, ¿cómo lo vamos a conseguir? Si no lo tenemos definido, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo y luchar colectivamente por eso? Entonces, tiene que definirlo. Entonces entra, al menos, doy unas pinceladas y ya voy terminando para no, de qué son los comunistas y qué es el comunismo de Baja Infante. En la obra de la dictadura pedagógica, que es a dónde queremos ir, por lo menos. Vamos a decir, ¿de dónde partimos? Los profetas, el altruismo y a dónde queremos ir y luego ya el proceso a ver cómo lo hacemos. Esto hay que pensarlo, pero esto lo han pensado a lo largo de la historia de mucha más gente y entonces vamos a partir, creo yo, que vamos a partir de lo que han pensado a lo largo de la historia y Baja Infante es un pensado excepcional y entonces lo que él dice no lo apunta sin hilo, tiene un sentido completo, coherente en toda su obra, no solamente en la dictadura pedagógica. Entonces viene a decir Baja Infante comunista. ¿Quiénes son los comunistas? Está relacionado con el altruismo consciente y dice que hay dos tipos de comunistas, comunistas que aspiran a dar y comunistas que aspiran a recibir, comunistas que aspiran a engrandecer y perfeccionar su vida para darle a la comunidad y por el interés de la humanidad y la comunidad y comunistas que quieren que una sociedad formalmente comunista les satisfaga sus necesidades materiales. Entonces, unos que esperan recibir de la sociedad, unos comunistas de una sociedad comunista y otros que esperan engrandecerse ellos mismos para darle a la sociedad. Esos son los dos tipos de comunistas de los que habla de los que habla Baja Infante. Por decirlo más, ¿cómo le llaman? Resultado del esfuerzo propio y del resultado del esfuerzo ajeno. Eso sería la definición de comunista. Entonces, Baja Infante se declara, o sea, de ahí le llama a los primeros, los que aspiran a dar y a engrandecerse, a engrandecer su vida para hacer a la comunidad, comunista de la primera especie y a los segundos de segunda especie. Entonces, se declara aspirante a comunista de primera especie. Aspirante, porque dice que es un, como algo noble y sagrado que es elevado. Por eso dice que los profetas, por eso lo de los profetas emplea la palabra profeta. Y luego, comunismo. Sí que nos vale, evidentemente, la negación del sistema histórico de dominación y de apropiación de los excedentes por una élite y lo opuesto a eso ya empieza a ser comunismo. En vez de una élite, toda la sociedad o todo lo explotado oprimido que gestiona los excedentes democráticamente ¿para qué? Para la vida, para el mejoramiento de la vida, el perfeccionamiento de la vida y tener una vida. Y el perfeccionamiento de la vida, que habla Infante en ideal de vida, tiene que ver con la felicidad de la humanidad y con la libertad y la igualdad en el sentido que ha explicado Miguel que decía Infante. Entonces, ahora entra Infante en comunismo. Entonces, habla de comunismo integral. Porque, claro, comunismo hace referencia a un orden social, a un sistema histórico que no está construido, evidentemente, y no ha existido nunca. Pero hay muchas cosas que no están construidas, pero se hace un proyecto de esas cosas para construirlas, ¿no? Y se diseña en papel y se piensa. En parte, no todos los detalles, pero por lo menos. Entonces, con Blas Infante habla el comunismo integral. Y, claro, Miguel está hablando de las determinaciones, de los distintos campos, la economía, fundamentalmente la sociedad, la política, la ideología, la cultura, la educación, el espíritu, ¿no? Entonces, esos tres campos. Blas Infante habla de comunismo integral cogiendo todos esos campos. Es decir, habla de un comunismo integral compuesto de un comunismo económico, un comunismo afectivo, que le llaman, y nosotros, humildemente, sin... y creemos que deberían completarse, que no lo dice Infante la dictadura pedagógica, con un comunismo político. Entonces, comunismo en el campo político, comunismo en el campo económico, y comunismo en el campo ideológico y espiritual. El del ideología espiritual le llama comunismo afectivo, y el comunismo en el campo económico le llama comunismo integral económico, que está compuesto, a su vez, de comunismo, de valores económicos, sociales, y de valores económicos individuales. ¿Vale? Entonces, ya tenemos comunismo económico, afectivo en el campo ideológico y político. Entonces, brevemente, porque valores económicos sociales, ¿a qué se refiere? Valores no en el sentido de ideas y principios, sino valores en el sentido de valor, de riqueza, de bienes. Entonces, el comunismo y valores económicos sociales viene a decir Infante que se corresponde con que es, hasta cierto punto, relativamente fácil, fácil entre comillas en comparación con los otros, de aplicar y se ha aplicado ya en la historia, que es los valores económicos sociales se refiere a todo lo que haya sido producido con el esfuerzo de la sociedad, de la mayoría, de los individuos de la sociedad, no con la iniciativa de la sociedad. O que viene a poner, por ejemplo, Infante, el ejemplo de la Tierra. La Tierra tiene un valor, crea riqueza y además, conforme va desarrollándose la sociedad, pues la Tierra va adquiriendo valor, porque se desarrolla en infraestructura, que la hacemos entre todos, se desarrolla, entonces tiene más valor. Entonces, la Tierra es un valor económico social, porque ha sido constituido, o sea, o nos lo ha dado la naturaleza o también ha sido constituido por el esfuerzo de la comunidad, el esfuerzo de la sociedad, el trabajo de la sociedad y la inspiración de la sociedad. Ese sería los valores, es relativamente fácil, entre comillas, de ejecutar, que sería comunalizar, o sea, viene a decir Infante que es volver a la sociedad lo que era de la sociedad, porque ha sido creado por toda la sociedad, son los bienes creados por toda la sociedad, que podríamos, también habla, por ejemplo, de las infraestructuras, las redes de ferrocarriles, podríamos hablar de los pantanos, podríamos hablar de, o sea, los servicios, entendemos que los servicios públicos, las empresas estratégicas, todo eso puede ser, ha sido creado por la sociedad y puede ser devuelto a la sociedad para que toda esa riqueza revierta en la vida de todos. Eso sería, y es relativamente, entre comillas, fácil, desde un poder revolucionario que viene a decir Infante que comunalice todos esos bienes sociales, lo que eran bienes sociales vuelven a la sociedad. El comunismo de valores económicos individuales, pues se refiere Infante a que eso ya es más difícil de conseguir y es que los valores, los bienes, las riquezas, los recursos que son casi fundamentalmente generados por el trabajo individual y por la inspiración individual que podían ser la propiedad individual de cada uno, que esos, de manera libre, el individuo, de manera altruista, consciente y tal, pueda ponerlo a disposición de la sociedad, de la colectividad. Eso sería comunismo de valores económicos individuales. Claro, aquí hay una cosa gruesa porque cada uno dice bueno, y si yo pongo esto para la sociedad yo me quedo sin nada. Entonces, hay una, no es eso, hay una, como dice este hombre de la filosofía, que ha leído Enrique Dussel de la filosofía de la liberación de Hispanoamérica que ha leído exhaustivamente a Marx toda la obra de Marx y, pues dice, por ejemplo, los zapatistas decían para nosotros nada, para todos, todo. Dicen, si para nosotros nada me quedo sin nada, pero es que en todos estoy yo. Entonces, si yo tengo, se implantan comunidades, a ver que no quiero individual y yo estoy dispuesto a dar el fruto de mi trabajo a la sociedad, es que yo soy parte de la sociedad, después voy a recibir de la sociedad y de la comunidad lo que necesito para desarrollarme vitalmente. Claro, entonces, ¿y la gente va a hacer eso? Claro, entonces, pues eso es lo complicado, porque eso es el fundamento del alma de la sociedad comunista. Entonces, para hacer eso hace falta el espíritu del alma de la sociedad comunista y entonces le llaman infante comunismo de amor y comunismo afectivo que es que cada uno del miembro de la sociedad esté educado que haya evolucionado como ser humano de ese altruismo digamos primitivo o ese altruismo de autoexhibición o ese altruismo sentimental o un altruismo consciente y por distintos métodos haya evolucionado para estar dispuesto a hacer eso. Entonces, eso sería, por eso dice infante que es la revolución si la revolución no es para el espíritu quedaros con vuestra revolución es decir, la revolución y la transformación y llegar a esa sociedad comunista no puede ser si no hay una transformación de las conciencias llegar al altruismo consciente y no estar dispuesto a dar a la comunidad lo que tú produces. Esa transformación es absolutamente esencial para la sociedad comunista es decir, la sociedad comunista y la revolución es eso. También podríamos hablar del Che, el hombre nuevo pero más que es un cambio en las leyes que viene a decir un plante que las leyes son una cosa formal burocrática que si no están en el alma y en la conciencia de los seres humanos no sirven. hay que cambiar la conciencia de los seres humanos a ese altruismo consciente y para implantarse ese comunismo en el terreno económico. En el campo político ¿qué sería? Pues, unas estructuras y unas instituciones políticas que permitan a la comunidad al pueblo decidir democráticamente en condiciones de igualdad sobre los excedentes para que se aplican a la satisfacción de las necesidades sociales y de la vida de toda la comunidad para que se aplican y como se aplican decidir democráticamente esas son las instituciones políticas del comunismo. Eso sería ¿a dónde queremos llegar? La Constitución. ¿Eh? La Constitución. Sí, sí. Sí, sí. Ahora voy a la Constitución. Que me estoy enrollando, ¿no? No. Pues si se te olvidaba. Ah, vale, vale. Entonces, desde A hasta B. Claro, pero con el medio todo eso hace falta tener el poder. Si no, nos comemos el poder del Estado. Y entendiendo el poder del Estado, el poder, no el poder del gobierno, no ganar una lección y tener el gobierno, no, no, el poder, el poder efectivo, el poder está en el gobierno, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, en el militar, en los medios de comunicación, o sea, el poder para ejercerlo y llevar las cosas por un camino. Ha habido un momento histórico que se ha alcanzado el poder, pero la orientación en la Rusia fue esta, ¿no? La economicista. O, ¿cómo alcanzamos el poder? Pues, bien, hay veces infantes, pues tenemos dos opciones. Una revolución que vio la transformación radical de la, o sea, con el motivo de transformación radical de las estructuras sociales armadas y violentas para tomar el poder, como hicieron los bolcheviques, o también a lo mejor puede ser porque haya un proceso latente y ese proceso revolucionario pueda dar lugar a que vía democrática, o sea, vía de las votaciones, se llegue un núcleo revolucionario al poder, como en cierta medida, aunque podía haber sido en la primera república, en la segunda república, los que llegaron al poder, que en realidad se llamaban como comités revolucionarios. El gobierno provisional de la segunda república fue el comité revolucionario, lo que pasa es que esta gente tampoco aplicaron un programa revolucionario, tenían el nombre pero luego cambiaron. Había unas ansias de revolución y con las votaciones pues se decidió el poder pero tampoco aplicaron un proyecto revolucionario. Yo que sé, en otro ejemplo, en Chile, Allende, llegó con una coalición marxista y socialista al poder vía democrática en las elecciones. Claro, le dieron un golpe de Estado a los años después de los papeles de la CIA decía que los yanquis habían organizado el golpe de Estado. O sea que bastante complicado por esa vía pero hay que llegar al poder por un camino o por otro sino todo esto no se puede hacer. Lo que pasa es que cuando Infante escribe la dictadura pedagógica él está ya partiendo desde el poder cómo llegamos a la sociedad comunista. Socialismo que es todo lo que hemos estado diciendo de transición. Entonces para esa revolución viene a ese Infante. Hace falta él le llama una liga de hombres justos o de hombres sí, de hombres justos hombre digamos seres humanos en la mentalidad de la época pues eran hombres las mujeres estaban desaparecidas pero los seres humanos una liga de seres humanos contra la bestia que le llama o sea contra los instintos más básicos en esa época de entreguerra pues toda la brutalidad de la primera guerra mundial era la bestia y la bestia de unas clases sociales contra otras de la burguesía defendiendo la presa que es el poder y la apropiación de los excedentes y la clase obrera como intentando darle la vuelta a la tortilla bueno no se trata exactamente de eso sino de que los excedentes sean para toda la humanidad entonces esa liga de hombres contra las bestias que consigan dirigir al pueblo consciente a esa toma del poder y impongan y bien decir Infante que se organicen lo más militarmente posible y impongan una constitución social por la fuerza una constitución social que puede ser la constitución de Antequera en 1883 por ejemplo como modelo del partido republicano federal andaluz que viene a decir que como elemento fundamental garantizar la independencia económica de todos si todos son independientes económicamente ya tenemos las bases de la igualdad cada uno tiene las necesidades cubiertas esa sería esa primera etapa y luego la siguiente etapa lo fundamental de esa primera etapa es eso la revolución la toma del poder y la liga de hombres justos y la siguiente etapa en la etapa desde el poder el ejercicio de cómo llegar al comunismo es con la dictadura pedagógica que es transformar las almas el espíritu la conciencia de una buena parte de la población para que esté dispuesta a ceder a la comunidad el esfuerzo fruto de su trabajo decidiéndolo en condiciones democráticas e igualitarias el aspecto las infantes reflexiona cómo hacer eso cómo llegar a eso lo que dice es que hay que hacer una revolución de las conciencias ya Lenin cuando se murió se dio cuenta de que tenían que haber hecho o que empezó a decir que tenían que hacer una revolución o sea que tenían que hacer cambiar una razón cultural cambiar las conciencias y tal pero no les dio tiempo ¿no? entonces Infante plantea herramientas para hacer ese proceso desde el poder desde el poder no se entienda que la dictadura pedagógica es que ahora nos ponemos a hacer educación y ya cambiamos la sociedad sino desde el poder y para no extendernos mucho y ya a cabo una herramienta que plantea fundamental es que una generación de padres maestros pedagogos eduquen a sus hijos de la siguiente generación desde la concepción de la paternidad verdadera ¿y eso qué? pues Infante habla de la paternidad biológica y la paternidad verdadera dos conceptos que pone entonces la dictadura pedagógica necesaria la paternidad verdadera para hacer eso una formación de las conciencias Infante era muy optimista porque claro una generación de padres pedagogos que eduque a la siguiente generación son un par de generaciones entonces en un par de generaciones hemos llegado al comunismo éramos optimistas ahora hay otro ¿no? al principio del siglo XXI por ejemplo Dussel este que se ha leído toda la obra de Marx el filósofo de la filosofía de liberación de Latinoamérica y la ha planteado en estos en estos términos y entendemos que que hace una crítica también Dussel bueno hace una crítica también al desarrollo del marxismo que hizo la URSS este Dussel dice eso que será necesaria pues entre 4 y 8 generaciones para hacer esa transformación ya bueno han pasado muchas cosas en un siglo ¿no? en definitiva paternidad verdadera y a cabo paternidad biológica ese concepto más o menos todo el mundo lo entendemos tú tienes tu hijo y tu hijo tú te preocupas de que tenga lo mejor en la vida y normalmente lo mejor en la vida es lo ideal que todo el mundo tiene un hijo y quiere y lo critica infantes es que su hijo yo le voy a dejar la vida resuelta a mi hijo voy a dejarle una herencia que no sé qué un piso no sé cuánto o voy a acumular una riqueza que se le voy a dejar una herencia y mi hijo tiene la vida resuelta entonces la infante venía así que eso era como formar señoritos y es verdad que luego una generación crea riqueza y la otra generación se la cule entonces y eso es la aspiración máxima de los padres para los hijos dejarles la vida resuelta paternidad biológica correspondiente con los instintos de conservación de la especie y todo eso y luego habla de paternidad verdadera que es lo explica con algunas metáforas en una fábula en una metáfora tiene varias y tal pero viene a ser como los hijos son los hijos espirituales de alma culturales es decir los hijos son los que tienen o sea si tú eres capaz de transmitir a la siguiente generación una manera similar de ver el mundo de estar en el mundo de que de que ellos se emocionen con lo que tú te emocionas que es que te que sientan con lo que tú sientes que vibren con lo que tú vibras que tengan una interpretación del mundo similar a la que tú tienes entonces son tus hijos en ese sentido viene a ser más o menos la historia entonces tiene tiene un par de fábulas por ejemplo la del maestro que empieza a decir un maestro que todos los alumnos de que le ha dado clase son sus hijos entonces en un pueblo y tal entonces los padres pues lo denuncian como diciendo si son tus hijos pues aquí ha pasado algo porque entienden y entonces va a juicio y tal y entonces el maestro se defiende diciendo esto de que todos estos alumnos pues tienen una una forma de sentir de ver el mundo de emocionarse tal como yo la veo me siento y me emociono eso sería la paternidad verdadera que se transmite esos valores principios y fueron a la siguiente generación y a la siguiente generación entonces son tus hijos otra fábula que pone es la de la de bueno entre un conquistador en américa y un indio y tal y entonces el indio le dice que cuando ellos siembran la cosecha de de los cereales y tal pues la semilla la echan en la tierra y la semilla se pudre y entonces para el conquistado la semilla muere y el indio dice que esa semilla no muere sino que esa semilla germina en la tierra y da lugar a miles de nuevas semillas con más fuerza que la anterior y mejores más evolucionadas más perfeccionadas pues eso sería ¿no? una generación de padres deja la semilla en la siguiente generación y la siguiente generación en esa misma línea en eso aparece más fuerte con ese mismo ADN con ese mismo pero más fuerte más más evolucionada espiritualmente más evolucionada como ser humano y así avanzamos en la humanidad y avanza la vida y avanza el ideal de vida entonces ¿qué es necesario para construir la sociedad comunista? pues esa visión de estratégica de largo plazo de paternidad y de dejar la semilla en la siguiente generación y en ese sentido pues lo que dijo Blas Infante puede ser una semilla que dijo diferentes cosas nosotros entendemos que este pensamiento era el núcleo fundamental y esa semilla pues podemos en cierta medida decir que la que está poniendo que germine Blas Infante pensaba que con los centros andaluces que había montado pues eso estaba empezando a germinar esa semilla aunque eso lo cortó de raíz el golpe de estado de Primo de Rivera y después en la dictadura de el golpe de estado de la república pero ahora pues intentaremos que germine de nuevo entonces en ese sentido nos declaremos hijos de Blas Infante más o menos hasta ahí sería un resumen esto es una invitación para la dictadura pedagógica y sacar las propias conclusiones pero bueno por lo menos el problema planteado ha habido a lo largo de la humanidad pensadores que se lo han planteado y que han dado muchas alternativas analizando la situación histórica entonces pues no tenemos que empezar a pensar desde cero tenemos mucho pensado y mucho que puede servir para ayudarnos en la guía del día a día fin yo quería terminar con una con una palabra de de Blas Infante que recogieron recogieron en la prensa de por aquel entonces en 1919 después de la asamblea de Córdoba del 19 planteó lo siguiente dice el periódico el señor infante añade estarían hablando de tal y dice el señor infante añade que ha cumplido su misión él se propuso solo sembrar la semilla de la nueva Andalucía y trabajar porque brotara el germen el germen se desarrolla y el tallo está lleno de vida y calor él no espera a florear otros campos de ideales le aguardan los que le acompañaron en esta santa empresa valoran velaron velarán por el desarrollo de la obra y recogerán el fruto cuando estábamos hablando antes de la paternidad verdadera sí que es verdad que como en todas las familias si infantes le damos la categoría de padre espiritual casi vamos a convertir en una secta en una religión marato claro el problema es que en todas las familias hay mucho tipo de hermanos de cuñados de no sé cuánto reunirlo a todos en una mesa en una cena de navidad pues puede ser incluso violento hijos de la infante nosotros lo que sí aspiramos y queremos conseguir antes de morir es que si existiera al menos se sintiera orgulloso de que hay gente que continúan su labor revolucionaria nosotros quizás tampoco veamos los frutos a lo mejor vemos algunas florecillas del tallo que sembraron ellos al principio del siglo y seguramente otras generaciones podrán recoger el fruto pero para que recogen el fruto otras generaciones los hijos de ese infante revolucionario anticapitalista antiimperialista anticolonialista que lucha por la libertad por acabar con el sufrimiento de la gente que sufren las víctimas del sistema de los sistemas de dominación pues ese tipo de hijos nos tenemos que reproducir como ratas para poder ser efectivo el que algún día podemos alcanzar el socialismo alcanzar el poder para poder desde ahí destruir cualquier régimen de opresión y de explotación y pues nada muchísimas gracias y nos vemos aplausos